¡Bienvenido! Canta, cada noche canta Mi corazón desde el día en que te encontré Canta, siente el amor, canta Que sepa el mundo que ya me enamoré Me puedo gastar las emociones Me puedo enloquecer Contigo se hacen todas las horas Sin ti ya no sé qué hacer Vivo atrás de ti, te quiero besar Tú me vas a enloquecer Y voy a seguir buscándote Y te diré Canta, cada noche canta Mi corazón desde el día en que te encontré Canta, siente el amor, canta Que sepa el mundo que ya me enamoré Me componen unas canciones Que luego te cantaré Ahora contigo mi vida es otra Tu bomba, tu bomba es caro, sepa Y voy a sentir, te quiero besar Tú me vas a enloquecer Y voy a seguir buscándote Y voy a seguir buscándote Y te diré Canta, cada noche canta Mi corazón desde el día en que te encontré Mi corazón desde el día en que te encontré Canta, siente el amor, canta Que sepa el mundo que ya me enamoré Canta, siente el amor, canta Y voy a seguir buscándote Canta, cada noche canta Mi corazón desde el día en que te encontré Canta, siente el amor, canta Que sepa el mundo que ya me enamoré Canta, siente el amor, canta